Ay, el mismo día que le entregan el título al cita, la llevan presa. Tati se pone mal. No, mamá, los astros se cruzan. Ay, es que esperemos que todo salga bien, por el bien de todos. Ay, y no sé, a mí me da mucha pena lo de Elsa. No es que no me importe Tati, yo quiero que se mejore, pero lo de Elsa es bien complicado, mamá. Ay, ¿y tu hermano lo sabe? No, si lo sabe se muere. Ay, por eso, pues sí, entonces no le digas nada. Ay, mamá, ni que fuera una chismosa. ¿Sabienes tú eres, no? No, no es nada de chismoso, hija, deja que solucione sus problemas, deja que solucione su vida. Pero se trata de Elsa, mamá. Entonces sí le ibas a contar, ¿no? Oye, pues, mamá, ¿y cuándo guarda hoy un secreto? Hola, hijito. Hola, mamita. Hola, hija. Hermanita. Hola, hermano. Ay, hijito, ¿por qué tienes esa cara? ¿Por qué no descansas? No me van a preguntar por el bebé. ¿Cómo está el bebé? Gracias a Dios todo salió bien. Pero la hemos pasado muy, muy mal. Han sido momentos muy difíciles. Si le llevaba a pasar algo al bebé, yo no me lo iba a perdonar. La Haga de la Haga de la Haga de la Haga de la Haga del Padre, la Haga de la Haga, ¿verdad? No me lo iba a perdonar. Oye, pues, mamá. Eseo es, es, es. ¿Será que Persi está realmente arrepentido? Pareces sincero. Pero mejor no me ilusiono. Persi nunca me ha querido, de verdad. ¿Por qué tener un hijo con alguien que no me quiere? ¿Por qué no puede ser con alguien que me valore? Tati. Chicho. Hola. Despacio. Con cuidado. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigas? Bien. ¿Me escuchaste mientras hablaba sola? Es el embarazo que me pone sensible. Tati, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué dijiste nuestro hijo? ¿Qué? El día que te encontré ahí en la calle, te sentías muy mal y me acerqué a ayudarte. Te cargué. Y antes de que subiéramos al taxi, antes de que te desvanecieras, me miraste a los ojos y me dijiste, no quiero perder a nuestro hijo. Vamos a tener un bebé. Ay, hijito, felizmente que no ha pasado una desgracia, papito. Así que de hoy en adelante vamos a preocuparnos por ese bebé, ¿ya? ¿No socorro? Persi, tengo que contarte algo. Socorro. ¿Qué? ¿Contarme qué? ¿Ya? ¿Hablen de una vez? No, contarte nada, nada, pues no hay nada. Mira, Persi, lo que pasa es que... Lo que pasa es que nada, no, no hay nada, nada, nada. Mamá, ¿quieres dejarte interrumpir? Sí, mamá, déjala que... Ay, hijo, es que lo digo por tu bien. Mamita, ya estoy grandazo, ¿qué pasa? Se trata de Elsa. Ah, no, de Elsa no quiero hablar, permiso. Pero, Persi, es algo importante. No socorro, no quiero hablar de Elsa, no puedo seguir escuchando ese nombre. Pero... No, respeta mi decisión. Por estar pendiente de Elsa, casi pierdo a mi bebé. Además, ella ya no quiere nada conmigo. Y para serte bien sincero, yo tampoco. Te lo dije, te lo dije, míralo, míralo cómo está. Él tiene que pensar ahora en su familia, en sus problemas y en su vida. ¿Sí? ¿Estás ocupada? Quiero hablar contigo. Qué cólera, Steven. Es nuestra madre y no podemos verla. Ay, solo en días de visitas. Encima no hay juicio ni sentencia y no podemos verla. Encima se va a quedar hasta el domingo ahí. No, es que hasta ahora no puedo creerlo. ¿Mi mamá en la cárcel? ¿Mi mamá? Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, Steven. Tenemos que hacer algo. Tienes el número de la abogada, ¿no? Sí. Llámala. Sí, 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 tenemos que llamarla. De paso que nos explica todo porque en verdad que no entiendo qué está pasando. ¿Aló? ¿Aló? Ay, parece que no hay señal. ¿Aló? Hola, Steven. ¿Cómo estás? Mariana, hola. Me enteré lo de tu mamá. Sí, pues. En esas estamos. Oye, no quiero quitarte el tiempo ni molestarte. Solo quiero decirte que si necesitas conversar o lo que sea, cuentas conmigo. Aquí estoy. Ok. Gracias. ¿Y qué fue con Pedrito? ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Por qué me preguntas por él? Yo no tengo nada con ese tipo. ¿Por qué te han visto chapando con él en la calle? ¿Estás celoso? Así que no querías estar con nadie. Mentirosa resultaste ser, flaquitas. Entonces sí, vamos a tener un bebé. Deja de decir eso. ¿Qué quieres que piense, Tati? Si me dices eso y cuando te lo pregunto, mira, te pones a llorar. ¿Qué puedo pensar? Por favor, no me hagas esto ahora. De verdad, no entiendo. Mientras más rápido se sepa la verdad, es mejor para todos. No entiendo por qué no me lo puedes decir. Tati. Tati, por favor. Necesito saber si vamos a tener un hijo. No es justo, ¿entiendes? ¿Cómo le vamos a estar mintiendo a todo el mundo? Tati, ¿vamos a tener un bebé o no? No sé. No lo sé. Vete, por favor, Chicho. No, Tati. No, no me puedes votar después de decirme que no sabes de quién es el bebé. No, no me puedes votar después de decirme que no te lo pregunto.